Dos y cuarenta minutos de la tarde amigos, a esta hora nos trasladamos a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de nuestro país. Ahí se desarrolla un balance sobre las nuevas medidas para evitar propagación de la fiebre aftosa en la nación. Vamos a escuchar de inmediato palabras del titular de esta cartera. Queremos informar a todo nuestro país una situación de episodía que estamos viviendo en la región de Colombia. ¿En qué consiste la episodía? La episodía es una enfermedad que reina temporalmente en una región o localidad y ataca simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies animales. Y esa situación se está viviendo en la actualidad en la hermana República de Colombia. En tal sentido, el gobierno nacional bolivariano se ve obligado a tomar las siguientes acciones. A través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el INSAI, un ente adscrito a este ministerio. Y es obligación nuestra informar a la colectividad en general sobre las medidas extraordinarias que debemos tomar en función de proteger las fronteras del país ante el riesgo epidemiológico inminente que representa la actual situación en la República de Colombia. Hemos registrado, o se han registrado, a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal, nueve brotes de fiebre aftosa. Lo que ha obligado a este organismo internacional a suspender el estatus de país libre de aftosa que había sido otorgado a Colombia. Este organismo, como sabemos, está representado por 182 países. En respuesta a la emergencia epidemiológica de fiebre aftosa en Colombia y la amenaza que representa para nuestro rebaño, el cual se ha mantenido libre de esta enfermedad por más de cinco años, el gobierno bolivariano de Venezuela ha decidido, en primer lugar, cerrar la frontera de intercambio comercial con Colombia de animales, productos y subproductos capaces de vehiculizar o transmitir el virus de la fiebre aftosa. Estos son rumiantes en pie, porcinos, carnes, embutidos, productos lácteos y derivados de origen animal. Segundo, intensificar la vigilancia epidemiológica en los estados fronterizos realizando vigilancia clínica en predios de riesgo, exhortando a la comunidad en general a que reporte de manera inmediata cualquier incidencia de animales que presenten, esto es bien importante, babeo, claudicación, lesiones vesiculares, ulceraciones en la boca, pezuñas, ubres y mucosas, así como cualquier otra afección de salud. Tercero, desplegar 60 médicos veterinarios especialistas del INSAI junto a miembros del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra con apoyo de efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Migratoria en las zonas fronterizas, puestos, puertos y aeropuertos a objeto de afianzar las inspecciones de equipajes, naves, aeronaves y cualquier carga sospechosa procedente de Colombia. Cuarto, vacunar contra fiebre aftosa a todo el rebaño bovino y bufalino del país, haciendo hincapié en las regiones fronterizas con Colombia, en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra Fiebre Aftosa que viene llevando el Gobierno Nacional a través del Plan de Vacunación Social y el Plan de Vacunación que se hace con las asociaciones ganaderas del país. Y cabe destacar que ya están ingresando a nuestro país alrededor de 32 millones de vacunas que cubren el 100% del rebaño y que próximamente en cooperación con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa vamos a estar haciendo este abordaje integral en todo el país, pero especialmente en las regiones fronterizas de nuestro país con Colombia. Se suspende y deja sin efecto cualquier trámite para la importación de animales susceptibles, productos y subproductos de riesgo procedentes de la República de Colombia. Sexto, ordenar el sacrificio inmediato, destrucción e incineración de cualquier animal o producto o subproducto de riesgo procedente de Colombia y que sea detectado su tránsito legal o ilegal dentro del territorio nacional. Y a partir de mañana va a entrar en vigencia una resolución que recoge todos estos elementos que yo hoy he compartido con ustedes y que quisiera mostrar en esta gráfica que tenemos acá cuáles han sido los brotes que se han presentado en Colombia en los últimos meses, comenzando por el primer brote en la región de la Arauca que fue detectado en junio del 2017, luego unos brotes que se consiguieron en la zona del municipio Tamé a unos 80 kilómetros de la frontera con nuestro país, luego un segundo brote que fue localizado en el municipio Jacopí también en junio del 2017 a más de 300 kilómetros de la frontera, luego unos brotes hacia el interior de Colombia, un brote foco número 3 en la región de Tupacuy, a unos 430 kilómetros de la frontera con Colombia, luego un brote en el municipio Sogamoso, que está también a una distancia importante de nuestra frontera, unos 205 kilómetros, un otro foco, el foco número 4 en el municipio Cúcuta, que está a 3 kilómetros de la frontera con Venezuela, otro foco, el foco número 7 en el municipio San Diego, a unos 36 kilómetros de la frontera, teniendo en consideración que esa frontera la delimita toda la serranía del Valle de Upar, por lo que es bastante improcedente que ganado nuestro, como intentó de alguna manera de forma irresponsable la autoridad agrícola del gobierno colombiano de atribuir estos focos de aftosa a ganado venezolano, cosa que pone en evidencia dos situaciones. Una, la escasa o exigua control que el gobierno colombiano tiene en el tránsito de animales hacia su país, y en segundo lugar, por otro lado, pues que no han venido cumpliendo los protocolos de protección contra la fiebre aftosa que la Organización Mundial de Salud Animal ha exigido. Y el último brote, como ya ha señalado, que se registró en octubre del 2018 en la frontera con el municipio Maicao. Estos son los nueve brotes que obligaron a la Organización Mundial de Salud Animal a suspender el certificado que tenía de libre de fiebre aftosa con vacunación la República de Colombia, lo que también ha obligado a distintos países del mundo a prohibir la importación de productos o subproductos provenientes de bovinos, cerdos, bufalinos, productos o subproductos derivados de estos animales hacia sus respectivos países. Así que nosotros alertamos a nuestros productores, a nuestros distribuidores de carne, de productos cárnicos, de lácteos, que tengan el mayor control y la mayor vigilancia posible para evitar que productos provenientes de la hermana República de Colombia puedan ingresar a nuestro país. La aftosa, como ustedes saben, es una enfermedad de alto riesgo que puede generar complicaciones en los humanos. Y de alguna manera nosotros tenemos la obligación, todos como venezolanos, no solo el gobierno nacional, sino toda la población, de alertar, de denunciar, de informar sobre cualquier sospecha que sostenga, sobre traslado de mercancía de este tipo, especialmente en la región del Táchera, que tiene una frontera muy viva con Colombia, con Cúcuta, y por lo general van muchos venezolanos a esta región de Colombia a comprar productos, y muchos de esos productos pudieran ser embutidos o productos lácteos, que valga la pena decir, muchos de ellos, de procedencia ilegal a ese país. Por otro lado, por otro lado también, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, de parte del despacho del Viceministerio de Desarrollo Pecuario, está elaborando un conjunto de medidas sanitarias, de control sanitario, para mejorar y optimizar el funcionamiento de los mercados municipales, de manera tal que se cumplan en esos mercados municipales las normas sanitarias que la Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud, del Poder Popular para la Salud, establece y las que establece el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. La sala de matanza y los mercados municipales van a estar recibiendo en los próximos días un conjunto de normativas, de regulaciones vinculadas a la sanidad animal, a objeto de que puedan vender y garantizar que el producto que sale de estas dependencias cumplan con las normas mínimas de regulación sanitaria que no sólo tiene que ver con el control de vacunas y el origen del animal que se va a beneficiar en esos centros, sino también con los espacios de enfriamiento, los espacios de frío, de resguardo de esa carne, para que esa carne salga en buena calidad, en buenas condiciones y de buena calidad para las distintas carnicerías, supermercados y espacios de distribución. Así que en el marco del avance del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, el tema fitosanitario y el tema zoosanitario a objeto de ir mejorando la calidad productiva en el sector pecuario, incrementando la producción de nuestro rebaño y del sector animal para garantizar el abastecimiento de nuestro país, estamos tomando estas medidas restrictivas de ingresos de insumos alimentarios de origen cárnico de la República de Colombia para resguardar la salud de nuestro pueblo y por otro lado, estamos avanzando en los programas de vacunación y de mejoramiento fitosanitario y zoosanitario para nuestro rebaño. Muchísimas gracias.